bienvenidos a un nuevo copado hoy quiero presentarles a un vino que necesito que me acompañen a conocer juntos estoy seguro que no le vamos a errar porque estamos hablando de errante un malbec que proviene de la zona este y que yo estoy conociendo igual que ustedes gracias a mis amigos de buena en champ la verdad es que hay algo que me encanta de la industria del vino argentino y es no solo sus vinos su amplia diversidad sino también que todo el tiempo hay etiquetas vinos y bodegas para conocer si yo intento si tratar de sumar la mayor cantidad de información probar la mayor cantidad de vinos escuchar a la mayor cantidad de personas viajar lo más que puedo y así todo les digo que me falta muchísimo por recorrer muchísimo más vino por gustar sin tener en cuenta que además cada botella de vino es distinta es decir el mismo vino en otra botella va cambiando y que ustedes saben muy bien que además el vino va evolucionando en la botella por eso no es que cuando uno prueba una vez un vino ya lo conoce no no en todo caso quizás el consumidor puede agarrar y decir sabes que probé este vino y me encantó listo buenísimo sobre gustos no hay nada escrito y vale todo y son indiscutibles pero cuando uno quiere realmente apreciar la calidad de entender la intención de quien lo hace tenés que visitar el vino la mayor cantidad de veces posibles sigue así que realmente me gusta me gusta esta sensación de inabarcabilidad que tiene el vino argentino que todo el tiempo no sólo te sorprende por la diversidad de etiquetas y por el carácter de los vinos y por la evolución cualitativa que está teniendo en los últimos años si me seguís en la web en las redes aquí en copados te darás cuenta que juntos estamos recorriendo este camino de parte mía bueno estoy más cerca de las bodegas y porque hago esto porque trabajo de esto lo elegí soy tan apasionado como ustedes y me siento un testigo privilegiado pero lo único que quiero hacer es poder aprender sí y poder interpretarlo para poder compartirlo con ustedes así que aquí tenemos un vino que proviene de san martín san martín es a ver se la conoce como la la capital mundial del bonarda pero también es quizás el centro productivo más importante de de mendoza y obviamente de la argentina porque la zona este congrega la mayor producción hay un montón de bodegas muchas muchas bodegas muchas familias y en este caso es un malbec que tiene ciertas particularidades por ejemplo a ver es un malbec accesible en todo sentido de precio accesible de etiquetas vamos a hablar de la etiqueta pero también de carácter accesible es un vino muy amable en todo sentido aromas directos frescos hay fruta amadora hay un toquecito que te lo cuenta en la contra etiqueta porque el vino tiene contacto con roble de cerezo ustedes saben que hay distintas maneras de criar un vino o de enroblizar si de alguna forma bueno una esconduela y con chips en este caso los chips son de madera de cerezo lo cual le da un carácter un poquito amable y perfumado al final de boca vamos a gustarlo juntos y después quiero que nos detengamos un cachito en el significado de errante la intención de los chicos y también qué es lo que se viene de esta bodega a ver un buen malbec siempre tiene que ser expresivo acuérdate el malbec es dicharachero en todo sentido acá vas a encontrar frutas rojas también especias y te cuenta todo desde la primera respiración con lo cual es un vino directo fácil accesible agradable en boca tiene buen volumen los taninos son bastante suaves el carácter es bastante franco es decir todo eso que me anticipó la nariz lo volví a sentir en la boca tiene una agradable frescura te llena bastante la boca la acidez si la acidez está bien marcada con lo cual me hace pensar obviamente en la mesa también lo puedes saber todo vino se puede gustar solo siempre mejor con unos quesitos algunos panes pero cuando hablamos de los vinos para la mesa ya y son vinos que también se tienen que lucir realzando lo que hay en los platos en ese sentido yo me lo imagino más este vino más para para pastas y pastas con salsa filetos salsa boloñesa que para carnes no porque porque no es tan estructurado es más bien un vino un vino agradable y fácil de beber los chicos están preparando algunas algunas novedades hay un blanco dulce hay también en camino un gran errante si malbec cirá y un gran espumante si te acercas a la etiqueta vas a ver muchos rostros sí que conforman un solo rostro ellos de alguna manera saben que hay muchas definiciones de errante una de las que ellos eligieron para esto es que con este vino nunca le vas a errar es decir cada uno un errante es aquel que va va deambulando si no se queda nunca en un mismo lugar o no se queda con la misma cosa no se queda con el mismo vino ponele pero en este caso también ellos lo quieren usar para que cuando elijas este malbec sepas que nunca le va a cerrar vas a quedar bien vos vas a quedar bien con tus amigos sobre todo porque hay que aprovechar que por ahora sigue siendo una etiqueta original y novedosa si es nuevo de acá a algunos años ya va a dejar de ser novedad y si les va bien a los chicos va a empezar a hacer figurita repetida entre los amantes de agua con vino por ahora aprovechar esta oportunidad que nos brinda a todos no a ustedes y a mí también la gente de one and jump acercándonos vinos de pequeños productores algunos quizás en zonas muy productivas pero que están dando sus primeros pasos con vinos para el consumidor final yo me va a quedar acá seguro como dije al principio de que no le estoy errando y voy a seguir disfrutando este malbec chau hasta la próxima